Mi nombre es Juan José Gómez, soy investigador de la Escuela de Gastronomía de UPAEP en México. El tema que vamos a abordar el día de hoy es sobre la conveniencia de consumir ciertos alimentos y que es apto para una persona que está de a pie buscando algo que deba de nutrirle y cumplir con todas las características de consumo. Estamos con alimentos convenientes, alimentos idóneos, que cumplen con todas las características para ser considerados como aptos para consumo. Cada vez es más y más difícil poder hacer esto, ya que no se tiene el acceso a unos productos que antes era más común consumirlos y conseguirlos. No podemos centrarnos nada más en las frutas y las verduras, si bien es cierto, porque no tenemos esa cultura de consumo nada más de la dieta cruda o del plant diet, como actualmente se denomina. Tenemos que consumir de todos los grupos de alimentos, los cuales están constituidos por proteínas de origen vegetal, proteínas de origen animal, grasas, hidratos de carbono y otros productos. Por ejemplo, cuando las personas van a hacer las compras al supermercado para poder abastecer el consumo de su familia, deben de contar con diferentes alternativas o ideas rápidas para poder comprar y poder satisfacer esta necesidad. Empezamos por los colores. Si vamos a hacer una comida, es importante considerar una gama de colores distinta, desde lo que son los alimentos de color rojo, los cuales estimulan la circulación sanguínea y esas ganas de estar bien y esas ganas de estar con actividad, hasta los alimentos de color verde, que implican una salud o todo un equilibrio en función al consumo. Pasando por los alimentos amarillos, que son un poco más astringentes, un poco más gástricos y estimulantes de ciertas zonas y de ciertas secreciones en el cuerpo. Alimentos naranja, los cuales nos hacen estar de contento, felices, después de haberlos consumido, constituidos principalmente por beta carotenos. Y los otros, que son alimentos blancos o alimentos de color café, que también tienen ciertas funciones específicas en el cuerpo. Los tonos que se van viendo a lo largo de la gama de colores, estamos hablando de alimentos de tipo antioxidante. Son colores rojos, como las antocianinas de la fresa, amarillos, como el licopeno, que se encuentra presente en las endivias, o en otros alimentos como el limón, por ejemplo. De ahí tenemos el blanco con la alicina, que es un compuesto que está presente en el ajo y la cebolla. El naranja con el beta caroteno, como se mencionó, que es la zanahoria o la naranja en sí. Y el color verde, que son xantofilas y clorofilas, que se pueden consumir como parte de los vegetales, principalmente las hojas o los folios, que son los que constituyen la mayor cantidad de vitaminas del grupo. Por otro lado, estamos hablando de cómo preparar esos alimentos. Entre menos cocción tenga y mayor valor biológico le estemos aportando en el momento de la preparación es mejor. Esto es evitar un horneado, una sobrecocción, un pochado o un cocido demasiado extenso, porque estamos deteriorando las vitaminas. Todas las frutas, por favor, todas las verduras que van a ser consumidas y preparadas en algo con calor, deben de ser escalfadas. Esto es, en una olla, tener agua a ebullición, colocar la fruta previamente cortada en una coladera, de ahí meterla a la olla en ebullición, cercana a ella. Solamente será de 5 a 10 segundos, esto dependiendo del tipo de fruto o verdura que estemos por consumir, y posteriormente un choque térmico con baño de hielo. Con esto vamos a garantizar que las enzimas, que dan color negativo, que finalmente se puede consumir, pero que deterioran mucho la característica sensorial de vista, se inactiven y así se incentiva el color y se mejore mucho la textura y la turgencia de los productos. Podemos hacer esto, por ejemplo, en las mañanas, para hacer un cóctel de fruta, escaldarlas y congelarlas. En bolsas individuales, las cuales se pueden tener listas en el congelador, para cuando el niño tenga alguna necesidad de consumo o algún antojo, solo tomar esa bolsita y proporcionársela. Estamos incluyendo berries, estamos incluyendo zanahoria, estamos incluyendo manzana, frutas como la piña, que no son a veces de estación y que de esa manera se pueden consumir previamente congeladas. Repitiendo el punto, es importante saber que existen funcionalidades en los alimentos. El día de hoy se abordó el tema de antioxidantes, los cuales nos ayudan a llevar el día a día, en una situación de oxidación del estrés o de la secreción de cortisol en el cuerpo, que nos hace sentirnos molestos. Los antioxidantes disminuyen esos niveles y nos ayudan a estar mejor todo el tiempo. Entonces la recomendación es, coman con colores y que su plato sea un lienzo en donde ustedes pinten la salud y puedan obtener de eso un beneficio. Gracias.